Ayer conocí un cielo sin sol y un nombre sin suelo Un salto en prisión de una canción, Cristo sin duele Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo, solo un deseo que empezamos a pueda vivir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te tengo a decir He de vacina, esta virul, desde el norte, desde el polo sur Me he encontrado, así como las que tienes tú He de vacina, esta virul, desde el norte, desde el polo sur Me he encontrado, así como las que tienes tú Oye, vi pasar una mujer debajo de su camello Un río de sal y un marco abandonado en el desierto Y vi pasar tus ojos negros Y ahora sí que no quiero vivir sin ellos yo Me pido al cielo, solo un deseo que en deseo yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te tengo a decir He de vacina, esta virul, desde el norte, hasta el polo sur Me he encontrado, así como las que tienes tú He de vacina, esta virul, desde el norte, hasta el polo sur Me he encontrado, así como las que tienes tú He de vacina, esta virul, desde el norte, hasta el polo sur Me he encontrado, así como las que tienes tú Me pido al cielo, solo un deseo que en deseo yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te tengo a decir He de vacina, esta virul, desde el norte, hasta el polo sur Me he encontrado, así como las que tienes tú